Y a las nueve y media antes del break suena la alarma. Así comenzó lo que Ana Morataya describe como una verdadera pesadilla en la que oficiales de inmigración la arrestaron junto a casi 300 personas en la empresa CBE Technology Group en Allen, Texas. Ella además nos relató cómo llegaron los oficiales federales. Cuando suena la alarma nos paramos y yo vi un policía que llegó así por detrás de nosotros. Ana admite ser indocumentada originaria de El Salvador y relata que ha trabajado en CBE por 11 años y en febrero celebró su cumpleaños allí junto a sus compañeros. Ella dice que las autoridades migratorias le permitieron salir a las 4 de la mañana de hoy y el pasar la noche encerrada junto a decenas de sus compañeras fue una experiencia muy triste ya que no dejaban salir a muchas mujeres que habían sido previamente deportadas. Y que no tenía orden de deportación ni nada y me dijeron que yo iba a salir pero que no iba a pagar nada. Además nos comentó que tendrá que presentarse cada mes a inmigración para firmar un documento y eventualmente tendrá cita en una corte migratoria. Ana tiene un hijo en El Salvador y una hermana incapacitada en Dallas que dependen de ella. Buenas tardes a todos. Entretanto autoridades migratorias informaron que en total 284 personas fueron arrestadas de los cuales 233 son mujeres. Los arrestados son originarios de Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kenia, Liberia, México, Nicaragua, Nigeria, Perú, Suráfrica, Corea del Sur y Venezuela. Ana Morataya asegura que muchas mujeres tienen hijos que ahora están bajo cuidados de terceros. Mientras continúa la liberación paulatina de algunos de los detenidos en este operativo en Dallas, para los familiares ahora comienza la dura tarea de saber cuáles serán las implicaciones legales de este operativo. El primer paso para muchas personas va a tener que ser la evaluación con un abogado que se encargue de inmigración de poder analizarle la vida completa. Ana también señaló que los precios de las fianzas que algunos están pagando varían entre los $1,500, $3,000 y $5,000 y agregó cómo se sintió al ver a muchas de sus compañeras llorando en la celda donde estuvo. Uno de ver llorar a la gente a veces se pone a llorar también uno. Varias organizaciones de asistencia legal en Dallas le brindan asesoría a los detenidos. Inmigración informó también que hasta ahora 174 han sido liberados con órdenes de presentarse en corte y 110 permanecen detenidos. En Dallas, Texas, Pedro Rojas, Univisión.